Este 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia contra las Mujeres y en una fecha como esta en SNS un noticias que hicimos conocer la opinión de muchas sobre este tema. Algunas hasta confirmaron a este medio que sufrieron maltratos, pero ahora son felices y están tratando de salir adelante. La violencia es un mal que está haciendo mucho daño en la sociedad. Lo que pasa es que ahora hay muchas formas de combatirla. Creo que nosotras tenemos las armas para combatir la violencia. Hoy en día tenemos mucho apoyo. Las mujeres nos sentimos realmente apoyadas en ese sentido. Y lo importante es que nos capacitan. El INAMO ha jugado un papel muy, muy importante en ese tema. Eso pienso personalmente. ¿Conocido personas que hayan sufrido violencia? Es correcto. ¿En su caso? En mi caso. He logrado superar, porque como le digo, violencia no es solo golpes. Hay muchos tipos de violencia. Pero sí sé que se puede superar. Bueno, sí le puedo decir que sufrí violencia durante mucho tiempo. No golpes, pero sí otros tipos de violencia. Yo pienso que no se debería dar esos asuntos de violencia. Hay que parar con eso, la violencia contra la mujer. ¿Conoce o vivió violencia usted en algún momento? No, gracias a Dios no. Tener necesidad para ver eso, que no haya violencia contra la mujer. ¿Algún momento sufrió usted? Sí, señora, sí. ¿Qué tipo de violencia? El esposo me pegaba mucho y yo vivía bajo él y yo no podía salir de ahí hasta que algún día tuve que salir. ¿Y ahora cómo se siente? Mejor, sí, mejor. ¿Es feliz? Fue a la vez, sí. No, 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 nada.